Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, pues hoy les traigo un videazo, si, hoy vamos a probar la MX-9 Así la he configurado para nuestra partida de Battle Royale Le he puesto una ventaja que se llama Prestidigitación ¿Para qué? Para recargar lo más rápido posible, ya que es un subfusil Y lo que más necesitamos, una recarga violenta, demasiado brutal Una combinación con esas más la runa amarilla es simplemente ni se debe las manos para recargar Le puse una munición llamada cargador híbrido para MX-9 ¿Para qué? ¿Y por qué? Le da 10 balas más de cargador y le quita menos 25 tiempo de recarga Es decir, que esta combinación para esta predestinación es simplemente brutal Esto va a recargar más rápido que tu wifi, ¿vale? De... Vale chicos, en serio, ¿vale? Hoy debería ser el nombre del video Más rápido que tu wifi Brutal, te desaparece Esto es una locura Y le he puesto un cañón, una boca de cañón y un acople No es necesariamente una culata, ni una empuñadura, ni una mira, ni un láser Simplemente no es necesario Pero como saben chicos, dejen sus pedazos de like Ayúdenme a crecer como ustedes lo hacen Suscríbanse al canal si no lo has hecho Y como siempre, hasta cada video ¡VAMOS INTRO! ¡VAMOS INTRO! Y comienzan Los primeros 15 minutos de los botones hermosos del mundo Claro, tu tipo, bye ¡Woohoo! Me enamoré, personaje gratis este, ¿vale? Me encanta Bueno chicos, vamos a ver que me depara el futuro Primeramente déjame ver los básicos Subir un poco del volumen a los efectos Que se lo tenía quitado para no escuchar las voces del modo zombie Vamos a subirlo ya Porque si no, no escucharé ni un pepino ¿Vale? Ni los disparos ¡Woohoo! Me pasé la plataforma hasta atrás ¡Woohoo! Plataforma Plataformiano Eliminaremos a todos los villanos Doctor Plaga Doctor Fangoso Y si hay gente aquí, no pasa nada Me he dormido Yo creo Somebody here Somebody do here Oye, aquí no hay nadie Suerte que aquí no cayó nadie En serio Voy a lootear esto Como si fuera la última vez ¡Woohoo! Caballero Dios mío Un lobby que está lleno de player No cayó nadie en plataforma ¿Pero qué está pasando, amigos? ¡Woohoo! Dios mío de mi vida Ya me fui a la plataforma de chornado No voy a nadie Ya tengo la MX-9 desde mi poder Voy a usar la del piso y la de la caja Eso es lo más probable que vaya a ser Bueno, si me dejan vivir Pero ya veo que todo el mundo aquí se está cayendo a tiro desde ese rato ¿Vale? ¡Woohoo! ¿Me estás disparando a mí? ¡Me estás disparando a mí! Voy a ir para arriba ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¡Woohoo! Espérate que me estás marcando aquí por la derecha Ando guapo Ven acá Ven acá Hello ¡Hello, Dali! ¡Abracado! ¡Woohoo! ¡Tómalo, Osomo! ¡Abracadísimo! No, no, esta arma de cadera Revienta Oye, no me vas a dar No me vas a dar Que esto apunta también Que te revienta ¡Abracado! ¡Abracadísimo! Me voy, me voy Me voy para la granja Que me hace Falco Bueno, primero voy a curarme Que estoy seguro Que en la granja Debe haber una pila de gente En la granja hay una pila de locos ¡Woohoo! ¡Me gusta! ¡Uy! Eso me gusta En la granja hay una pila de locos ¡Para arriba de la granja! ¡Voy para la granja! ¡Getradio! Hay que ver Hay que hacer una canción para la granja, chicos En serio Ya, necesito una canción para la granja ¡Woohoo! Pasos abajo Eh... Disparos atrás Y disparos alante Espérate, ven acá Aquí hay squads ¡Hola, darling! Ahí está un bot Y este otro bot Cariño ¿Qué hacen aquí estos bots? Bebes Dame, ha marcado Me voy, me voy, me piro a Dios Me voy echando ya Dame acá Oye, me robaron Amada la sesenta A mí no vengas a ruchar Que te rucheo a ti ¡Amarcado! ¡Uh, qué buena! No me vengas a ruchar Que te rucheo a ti Que ando con el ninja Powerful Esta MP9 Es diferente de todo mi estilo Aquí no se tiene que jugar en un techo Ni franqueando Ando guapo ¿Qué haces? A ver, hello, darling ¡Hello, darling! ¡Amarcado! Mani Mani ¿Mango? ¿En serio? ¿Qué nombre es ese, amigo? ¿Y ese humo? Eso es para curar, hermano Eso es para curar, hermano No Para la gana, no Para la gana, no Y my hair, no ¡Hello, darling! ¡Abracado! ¡Uh! Bien Bien Eso revienta Esto revienta, loco Y es del piso No quiero ver cuando saque la mía Con las dos opciones Que está más rápida Que la wifi tuya Realmente sí ¿Vale? Qué locura Cuando yo saque la nueva Con mi configuración Que recarga Con menos 35% de recarga La velocidad Es una locura, caballero Más una runa amarilla Si la encuentro ¡Ay, ay, ay! Con una runa amarilla ¡Uy! Aquí hay un venga Venga Dos manos Ni yo para arriba Ni yo para arriba Esto es furruch Esto es furruch No me vengas a atacar Que te voy para arriba El que me ataque Le voy a atacar yo ¡Abracado! ¡Woohoo! ¡Toma! ¡Toma la mijo! ¡Uy, dame cargarle el ninja! Yo no voy a hacer un video sobre esto Así que se los cuento ahora Si entras a este lugar Y no tienes tu poder cargado Pues sí ¡Toma la mijo! Te cargas la mitad del poder Ahí está Como pudieron ver Te cargas la mitad del poder Sea el poder que sea Yo como uso el ninja Me cargas la mitad Del poder ninja Como pudieron ver Sí, chicos Cosas que enseña Solo que soca la foca Por eso Ayúdame a crecer Ayúdame a ganar Esa cifra de 100.000 seguidores Ayúdame a ser un poco más grande Que ayer Sugierta el canal Si no lo has hecho Y deja su pedazo de like Vamos a continuar Porque esto todavía Hay playas Y bastante, ¿vale? Hay un men aquí Con un carro, ¿vale? ¡Sí, vengan! No, no me caigas arriba, por favor No me vengas arriba Voy para arriba de ustedes Que hoy me siento feliz Hoy me siento contento Papu De igual con la cara que se te hicieron Si estás muy lejos Uy, está lejísimo No sé, Rick Creo que me voy a ir a buscar Eh... Me voy a ir a buscar La MXBP9, ¿vale? Realmente voy a tener que ir a buscar Me la juro más nunca, ¿vale? Voy a ir rápidamente A buscarme la MX9 Me voy, me voy Me voy pa' la caca, adiós Me voy echando ya Espero encontrarme Una ARTI TAMBIÉN Voy, paso hasta aquí Ya te vi No piensas que no te vi Pero bueno, voy a hacer Ven como el que El que corro Porque esta tengo miedo Y de repente Te aparezco, cuidado ¡Hero, Nali! ¡Abracado! ¡Woo! Pero si esto te desaparece, papu Pero qué bola con esta arma Y esta MX9 ¿Qué tiene, tú? Chicos, esta MX9 ¿Te desaparece? ¿Qué arma más buena? ¡A la bestia! ¿Y qué hacías, se ven, solo? ¿Qué hacías en la calle? A ver, ¿qué hacías solo en la calle? ¡Estamos en cuarentena, amigo! ¡No tenían ni nasobuco puesto, chicos! Esto es un mensaje de Gizocarafón Usen su nasobuco Por favor Cuídense Cuídense mucho Cuídense demasiado, ¿vale? Es la realidad, ¿vale? ¡Hola, Nali! ¿Quién está aquí? ¡Ah, aquí no hay nadie! Ya, aquí no hay nadie Me voy, me voy ¡Uy, no! Pensé que me subimos por aquí No hay nadie aquí Ni trampa dejaron ¡Woo! No importa ¡Uy, me voy a el helicóptero! ¡Me voy, me voy! ¡Uy, le voy! ¡Uy, trampa! ¡No, no, no, no! ¡Yo pensé que había trampa aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No voy a ir para arriba de mí! ¡No voy a venir para arriba de mí! Si ven para arriba de mí Tengo ninja para que lo sepan ¡Venga, venga! ¡Venga ahora, venga! ¡Venga ahora, venga! ¡I am the guapo, papu! Es más, vos para arriba de ustedes ¿No quieren venir? Vos para arriba de ustedes ¿Vos para arriba de ustedes? ¡Ya tengo mi XE9 esa Que son recaque más rápido La wifi ¡Ven acá! ¡Hello, Dalí! ¡Hello, Dalí! Esto, vea, la distancia Es demasiado pesado, papu Esto ni suena ¡Qué buena está! Oye, te voy a meterle un granazo ¡Deja la gracia! ¿Y qué hace? ¿Qué hace este pegado? ¿Qué hace este pegado al helicotrón? ¡No voy! ¡No voy al helicotrón! ¡Abracado! ¡Ja, ja! ¡Abracadísimo! Mira que las patinetas Y no las hago en la nieve ¡Aceres! ¡Dejen ya el vicio patineta! ¡Ah! ¡Suelten la patineta! ¡No, mijo! ¡No! Si me trasero con la patineta ¡Samos para arriba de ti! ¡Voy a eso abajo! Te voy a dar la posición Por la izquierda ¡Meo, me voy! Darling ¿Somebody here? Uy, mira El Chris Heavy en ese Está matando Una cantidad de gente Horrible, ¿vale? ¡Eh! ¡Viene este aquí! ¡Hello, darling! ¡Abracado! Uy, viene en patinetas ¡Viene en patinetas! Ven acá, papu Que ando en full rush Ando en full rush ¡Oy, papu! Ando en full rush ¡No, Carlosín, hermano! No tenías ni vida ¿Qué hacías aquí, hermano? ¿Qué estabas haciendo aquí, hermano? Ni vida tenías, hermano ¿Qué estabas haciendo, amigo? Me voy, me voy Oye, en serio Necesito mi art ¿Vale? I need my art now Oye, Chris Heavy Se está eliminando Todo lo que se mueve ¿Vale? Todo lo que se mueve Se me... Nuestra batalla Será legendaria Bueno, si no te... Hacen el aquello primero Eh, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Estamos en cuarentena A ver, ¿qué haces aquí? ¡Abracado! Uy, qué emocionado esto Chicos, me encanta esa arma Me encanta No había tenido el placer de jugarla Pero esto es bueno Aprender Jugar Es decir Usar otros Otros objetos Otros poderes Otras armas Y me gusta Me gusta esto Gracias a ustedes Mejoro cada día más Porque tengo que superarme cada día Y utilizar diferentes armas ¿Vieron chicos? Como me regalguen poder a la mitad Que genial Me gustó Me gustó Me gustó Genial Me voy Es verdad Bueno Vamos a ver Si busco la caja Que hay aquí alante Me voy Uy, ¿ya cogieron esa caja? ¡Sí, Belén! No importa Mira acá Cómo va a sacar mierda ¿Qué anda en patrita? ¿No anda en carro? Ay, no Este ven en carro Uy, ¿verdad que aquí no hay loma ya? ¡Uh! Se voy a olvidar Que aquí no hay loma Ojito Con el ojito Del ojito Bueno Abarcado aquí Mi carrito ¡Uh! La arte exótica, hermano Oye El Chris Heavy Se está matando a todo el mundo Mano Chris Heavy Papi Dame gente Papi ¿Qué más para rir ustedes? ¿Dónde estará el Chris Heavy Esa gente? Esa gente va a andar Por allá Por allá por ¿Dónde estará esa gente? Yo creo que estará por acá Por la zona Mira eso Vengo a chocar En el único poste que había ¿Vale? ¡Seven Lee! Bueno, ya me voy Mira, mira Chris Heavy Matando al mundo A Seri A Lilo A Viga A Seri No, no, no Chris Heavy Mano ¿Dónde tú estás? Tengo que buscarte Nuestra pelea Será legendaria ¡Uh! Venga La altura Mejor amigo El hombre ¿Sombra aquí? Uy Hay gente para acá Cariño Tengo mi franco Baby 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 Vamos No te quede parado Vamos Abracado No te quede parado No te quede parado No te quede moverte Vamos a darte A gente Están parada No las mato Es en movimiento De short now ¿Voy sin tu carro? Y el carro que tiene torreta Coño Míralo de adelante Coño Pero ese tipo Tiene más lag Que el wifi ¿Por qué no tengo wifi? Todo lo mismo Por dato Pero bueno No pasa nada No pasa nada Uy Este me ¿Qué hace ese bebé? ¿Qué hace ese bebé? Abracado Mami mala Se puso mami mala Dios mío De mi vida Mira este Para mí ¿Qué haces allá arriba? A ver ¿Qué haces allá arriba? A Kevin Hermano ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién ibas a matar? Si no había nadie ahí Kevin Uy mira un bebé ahí arriba Uy 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 No El hijo Mira acá Mira acá ¡Woo! Por delante de la ventana Le he hecho aquello A la bestia Dios mío Uy ¿Qué hace este bebé ahí arriba? Espera acá Hay otro bebé aquí arriba Hola bebé Hola bebé Hola bebé Hola bebé Abracado No hermano No hermano Ya cuando cojo la franco Ya si eso Si es ya Ya eso si es Activar los hacks Activar los hacks Me encanta la franco Chico Yo amo la franco tiradora Para el franco tirador Realmente Ahí me disparo de adelante No me toque No me toque No me toque Desespera Uy Mira como es mal Dios mío No ya tengo Mira ya tengo La M9 La tengo armada Hasta lo siguiente Tengo ya Con el cargador Amarillo Y la tengo ya De drop Es decir Que esa arma Simplemente es mortal Pero si tienes la ventaja De siempre Poner tu posición Y que un garruchante Lo destrozas Con esta arma Chicos creo que va a ser Una combinación Muy mortal ¿Vale? Demasiada Mi opinión De esta arma Sabes que soy un hombre Que digo la verdad Realmente cuando el arma Bueno es mala Y siento que esta arma Es fabulosa De la que te destroza En segundo Más la combinación Mía Te hace esta arma Mira voy a recargar Voy a recargar Con la runa amarilla Ya Ya Más rápido Que la lag Que te dan Armado Más rápido En recargar Uy El meni Hello Dali Abarcado No hermano Puedes tener el M4 Puedes tener lo que sea Me está disparando Un M4 Pero esta arma Es demasiado Aportar Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Como destroza De cadera Es un arma De cadera Un arma Que destroza Tus enemigos En fracciones De segundo Me gusta Vale Vale la pena Utilizarla chicos La super recomiendo Vale Uy que haces curando Uy que haces curando Que haces curando Abarcado Uy Mira a Krihevin allí Estaba curando Hello Abarcado Tomala mijo Wuhu Bien Ya me eliminé La squarce completa Uy que buena Pude cogerle a Krihevin En posición muy mala No tuvo una pelea Muy diferente con él Así que bueno Estuvo curando A su compañero A pesar que el error Ahí debería haber sido Buscarme a mí Después curar al compañero A veces te desespera Tanto curar a tu compañero Que por eso te descuidas Tu espalda Y sales eliminado Vale Eso es algo que a veces La gente no piensa A veces tienes que Sacrificar algo Para lograr otra cosa Como vieron ver Podían haber ganado Un poco más De tiempo Krihevin Pues ya me ha dado la vuelta A verme ganado la espalda Y ya me ha eliminado ¿Entiendes? Porque iba a ir a volver En la misma posición Siempre que elimina Vuelve a la misma posición Donde fue el estaba El eliminado ¿Vale? Eso es algo que siempre Tienen que aprender Y bueno chicos Me encanta mucho el arma Eso sí Realmente que la configuración Que les muestro ahora Es simplemente mortal Creo que es el arma Más rápida Que he probado actualmente Destroza Cadencia Está mortal Hello Dalí Hello Dalí Hello Dalí Arcao ¡Woohoo! ¡Tómalo amigo! ¡Hija! Bien, bien Wim, bien Este kill A la bestia Me gusta Me gusta Me gusta Bueno chicos Me pareció Muy sorprendente El arma Movilidad Demasiado alta Cadencia Brutalmente alta Constantemente Me gusta Hasta el apuntado Me gusta A pesar que Su retroceso Un poco Absurdo Es demasiado Grande Pero Si lo aprendes A controlar También A una distancia Mediana Puedes hacer Buenos Buenos shots ¿Vale? Buenos disparos Por otra parte Chicos Siento que Que deberías Acompañarla Con una Franco Para que elimines A personas De muy Muy lejano A menos que uses Escopeta O otra cosa Pero si vas a usar Una MX9 Me gusta mi doble portal Lo sé ¿Te gustó? Si vas a utilizar Una MX9 No te recomiendo Escopeta ¿Por qué? Porque la MX9 Ya la que va a ser usada Para destrozar De secas Es como Considerada Tipo una Fene ¿Vale? En ese aspecto Para un buen de secas Pero la Fene Tiene mucho más Retroceso La MX9 No A pesar de la MX9 Como pueden ver Tienen una rapidez De recarga Por encima De la Fene Por lo menos Me va Genialmente Más rápido Que la Fene Espero que les haya servido De esto chicos Vamos a buscarle El último compañero Debe quedar un solo bot Debe quedar bot Debe eliminar Todos los jugadores Espero les haya gustado El video hoy chicos Recuerden ayudarme Y ayudarme a crecer Y pues nada chicos Espero les haya gustado El video hoy Nos vemos En un próximo video Los quiero mucho chicos Gracias por todo Apoyarme Un próximo video Chao Chao